Con el auspicio del Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4. Claro, acá estamos con nuestra veterinaria de cabecera María del Marcaseli, que la semana pasada hablábamos sobre cómo preparar a las hembras para la cría, para el momento de tener cría, y ahora vamos a hablar del celo. Correcto, Andrea. ¿Qué tal? Perdóname, Analia. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar, como dijimos la vez pasada, para una programación en cuanto a la gestación y un parto deseado en forma correcta. Ahora, ya teníamos a la hembra vacunada y al macho elegido, ahora vamos a hablar de lo que es el celo propiamente dicho. Celo o estro. El estro viene del latín que significa deseo imperioso. Es el momento donde la hembra, ya sea felina o canina, está dispuesta a recepcionar al macho para poder tener así una preñez y una gestación. Si vamos después con la primera plaquita, tenemos la diferencia que se presenta entre lo que es la gata y la perra. En cuanto a la gata, sabemos que la gata es poliéstrica estacional. Significa eso que en la misma estación de primavera-verano va a tener varios celos. Esto es porque en realidad la luz solar lo que hace es, por una situación hormonal, desencadrará el celo de la gata. Esto nos va a llevar a que nuestra gata tenga determinadas características que nos van a manifestar cómo es la presencia del celo. El sol las pone mimosas. Sí, por eso se llama calor también. Calor o celo propiamente dicho en la gata, porque en primavera-verano van a tener su época de celo. Esa es una diferencia fundamental con la perra. Las características que vamos a tener presentes en la gata, a diferencia de la perra, son las siguientes. La gata de por sí no tiene sangrado vulvar sanguinolento. Fíjense que sí lo tiene la perra. La gata no presenta sangrado a través de la vulva. La manifestación del celo lo hace con ronroneos, con tirarse al piso y rodar, hacer piruetas. Y generalmente lo que hacen es frotarse entre las piernas de los propietarios, elevar la cola y esterilizar la vulva. Todo esto nos da una pauta de lo que es la gata propiamente ya en el celo. O sea que si vemos todas estas indicaciones, digamos podemos decir que si la gata no está embarazada es probable que pudiera quedar embarazada si está suelta por el parque o por el barrio. Correcto. El periodo este en la gata dura aproximadamente 4 o 5 días. Y la gata tiene ovulación inducida. Significa que en el servicio va a ovular y va a quedar premiada en su mayor porcentaje. Esto es la diferencia con la perra. Ahora sí, para la hembra canina las características son las siguientes. Sabemos que hay una secreción vaginal sanguinolenta. La hembra va a presentar sangre a través de la vulva y va a atraer a todos los machos que estén cerca. Pero no va a ser receptiva a los machos. Significa que va a estar consangrado, los machos van a ir en busca de ella, pero solamente la perra va a estar receptiva cuando esté en el periodo de ovulación. El estro o celo dura aproximadamente 10 días. Esto es el periodo fértil de la perra. El goteo de sangre comienza en el día cero. Nosotros lo llamamos día cero, el primer día de sangre. A partir de ahí, ustedes van a contar aproximadamente, no se olviden que esto es hormonal, entre 7 a 10 días, la perra va a estar ovulando. Lo cual va a ser receptiva al macho. Esta es la diferencia. La perra va a recibir al macho cuando esté ovulando y no cuando ustedes la lleven o la presenten. O sea que a diferencia de los seres humanos, cuando la perra sigue perdiendo sangre mientras ovula, digamos. Correcto. Es un error muy común. La gente cree que tiene que dejar de sangrar para poder dar servicio. No, la perra puede estar ovulando y también puede estar sangrando. No es 100% seguro, pero generalmente entre 7 a 10 días, se puede extender hasta el día 16, van a presentar al macho para que sí logremos una gestación y una preñez. Siempre es preferente que no sea en la casa de la hembra, ¿no? A mí me ha pasado que en la casa de la hembra la hembra no os dejaba, no quería. Mirá, tenemos un gran problema que es la humanización de los perros y de las perras. Generalmente no hay una regla 100% segura. Si la hembra es dominante, sáquenla del territorio. Y si el macho es dominante, sáquenlo a él del territorio. Es decir, la van a llevar a la casa de la hembra o al macho dependiendo de quién sea menos dominante. Para que la hembra, en el caso de que sea una perra dominante, no esté cuidando su casa y sí esté más atenta al macho. Se puede buscar un lugar neutro también, donde quizá ninguno de los dos esté pendiente del territorio y sí del servicio. El servicio lo van a hacer tres servicios a diez alternos. Recuerden que el espermatozoide en el tracto femenino dura 48 horas. No tiene sentido hacer servicio lunes, martes y miércoles. Pero sí lo pueden programar lunes, miércoles y viernes. Para lograr un mayor porcentaje de óvulos que vienen descendiendo y lo encuentro con el espermatozoide. Muy bien, María del Mar, muchísimas gracias. Creo que hemos evacuado un montón de dudas. Y estaría bueno que la semana que viene pudiéramos hablar del momento del parto, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestras mascotas. La semana que viene vamos a hablar del previo al parto que va a ser la gestación. Es muy importante que charlemos los cuidados en la gestación y el tiempo que dura la misma. Para después sí finalizar con el parto que es una de las cosas más lindas que como veterinario nos toca atender. Muy bien, muchísimas gracias María del Mar. Seguimos.